Presenta ANCAP Sarandí del G. Y bueno, gracias por darme la oportunidad de expresar dicha inquietud. Sí, los vecinos estamos bastante inquietos debido al mal estado del camino que se encuentra en muy malas condiciones y vemos que no ha tenido ningún tipo de respuesta. Yo sé que tienen trabajos acá en Sarandí del G. Pero les corresponde a la alcaldía de Sarandí del G. Sí, ese tramo y ni siquiera ha habido ningún tipo de nada de decir que va a ser arreglado. Y se encuentra en este momento, como tú pudiste apreciar las imágenes, en muy malas condiciones, pozo, piedra, en lugares aparece el barro porque no tiene balastro. Y bueno, así está casi en su totalidad el camino. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Y más o menos, yo no sé perfectamente, pero serían unos 29, 30 kilómetros máximo. Más de eso no es ponerle 28 o 29 kilómetros. Habitualmente le hacen algún tipo de trabajo, digo, ¿cuánto hace que no se trabaja allí para reparar este camino? Mirá, creo que desde la gestión anterior no se repara, pero cuando se reparaba, se reparaba en muy malas condiciones, como a vida cuenta, como se hizo acá en Sarandí del G con las calles, el mismo tratado se le hacía ya de echar de repente lo de la banquina para arriba y no echar material como es debido. Que debería de, por lo menos, ponerle material si hay canteras y todo allí, que creo que los vecinos no tienen inconveniente en dar el balastro adecuado como para poder arreglarlo en condiciones que se pueda transitar, ya que es un camino que tiene mucha comunicación para los vecinos de Cuchilla del Rincón, parte de Blanquillo, gente de chileno mismo, chileno chico, chileno grande, Puntas de Herrera, zona del Carmen, digo, los que están todos en la zona aledaño, frecuentemente para Avenida Sarandí es lo más cerca que hay para venir acá. ¿Es muy transitada esa ruta? Sí, sí, es una calle, digamos, que creo que no llega a ruta, pero es muy transitada, sí, frecuentemente se transita, aparte hay muchas estancias en la región y la cual se transita a diario, digamos, con cargas, tanto sea de ganado como con otro tipo de semillas o cosas así, como hacen para ir para la cabaña de bobe y esas cosas, digo, que son gente que tiene vínculo productivo y el camino se encuentra en unas condiciones pésimas, digo. ¿Solo han tenido posibilidad de plantear a las autoridades actuales esta situación? No, mira, yo le planteé a un edil de acá, de Sarandí de allí, sí le hice, le expresé lo que realmente, las condiciones que se encontraba el camino y que él como es vinculado a la zona y eso, que si podía hacer algo para comunicarle al alcalde y mismo al alcalde, o sea, le pasé mensaje por Facebook, pero está, no sé si no los vio o no, pero yo no lo digo para ofenderlo, ni simplemente, digo, sé que tiene muchas tareas, pero me parece que podía de repente prestar un poco de atención, o yo que sé, o mismo algún edil recorrer un poco el interior profundo, que hay muchos productores y los cuales no, creo que todos atributan, pagan los impuestos como es debido y el camino se encuentra en muy malas condiciones. Y bien, tras la pausa, les traemos otra problemática que viven los vecinos, aquí en el centro, con los cuales ayer pidieron una reunión con el comisario de la sección al novena. Se lo contamos enseguida. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, minimarket, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Arandí, las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Arandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan, Arandí del G. Trabajando la tierra. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad, y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio. Teléfono 4367-8771. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos, con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza, y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, que será en 451, teléfono 4367-8156. Lubricantes móvil, el mecánica JG, de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel, y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar, y casuriaga automóviles, Nissan, Fiat, Renault, nuevo local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366, en Sarandí del G, 099-36-3002, y casuriaga automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado, y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, les vamos a comentar ahora una problemática que están padeciendo, principalmente los vecinos del centro de la ciudad. Es que, principalmente los fines de semana, los domicilios particulares y los ingresos a estos locales comerciales son utilizados como baños. Esto llevó a que ayer pidieron una reunión con el comisario de la seccional Novena para plantearle esta situación y, bueno, ver cómo se puede resolver. Sí, la verdad que aquí, en la calle Esteomé, la verdad que estamos a 50 metros del centro de la plaza y estamos perjudicados totalmente, ¿no? Nos agarran los portones de baño, los vecinos de casas de familia también, viste que es una problemática que nos sucede todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, venís acá y parece un baño de cantina esto, ¿no? Entonces, aquí capaz que porque uno no vive, ¿no? Pero acá no nos le importa nada, ¿no? Vienen, hacen 20 metros de allí donde están las reuniones de ellos y hacen sus necesidades, ¿no? Esto es constante. Aparte, me decías que han quebrado vidrios, en ventanas, golpean en las casas de familia. Sí, sí, sí. Esto es cuestión de todos los fines de semana. El viernes noche, venís el sábado a abrir y tener las necesidades por todos lados. Los lunes cuando venimos, ni que hablar que también, nos encontramos con lo mismo. El olor que hay aquí, que por más que la ves con aguajanes y por clorito y de todo lo que encontré aquí en la vuelta, sale el sol fuerte acá y tenés esto que no se puede ni estar, ¿no? Y ni que hablar que es una incomodidad para los clientes que vienen, ¿no? Y encontrarse con ese olor y eso acá queda espantoso, ¿no? Bueno, hoy tuvieron la posibilidad o pidieron una reunión los vecinos con el comisario. ¿Qué pudieron plantear y qué respuesta tuvieron? Sí, la verdad que sí, que hoy nos contamos con un par de vecinos de acá de la vuelta. Nos atendieron muy bien. Siempre abierto al diálogo y eso y buscarle la solución al problema de aquí y de Sarandillí también, ¿no? Pero no, no, muy bien nos atendió. Van a tener un policía prácticamente que los fines de semana acá cerca, rondando, cuidando. Bueno, aparte también con el tema del COVID, que no haya mucha aglomeración de personas aquí en el centro. También hubo gente del municipio también acompañándonos, gente de aquí de las comisiones de aquí del centro, también nos estuvieron acompañando. La verdad que fue buena la respuesta y bueno, de aquí en más vamos a nosotros darle una mano a la policía y la policía tener este comés que cuente con el respaldo de nosotros, que lo que hagan, digo, va a ser para bien de la gente. Ojo, estamos hablando de la calle de Sarandillí hoy en día, ¿no? Pero sabemos que esto pasa en todos los comercios aquí en la vuelta, ¿no? Gracias. Antes de finalizar, les comentamos que para mañana vamos a tener repercusiones de lo que fue la visita de los distintos concejales a los barrios de la ciudad. Se está intentando que se formen comisiones en estos barrios para, bueno, antes del presupuesto tener una, dos o tres obras prioritarias para estos barrios que puedan ser incluidas en el próximo presupuesto quinquenal. Pero eso se lo traemos mañana cuando estemos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias. Presentó ANCAP Sarandillí.